Bueno, señores, estamos en el fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus y yo quiero comenzar con un video, con un material, con unas declaraciones que son demoledoras para el FMLN. Un presidente de izquierda latinoamericano, un expresidente de izquierda latinoamericano, vaya, de esos que admira el FMLN, de esos que cuando los encuentra la gente, el FMLN, se le inca, le hacen el... así va, esa gente, ese tipo de expresidente, es del cual vamos a hablar en este momento. Pero es un golpe, una bofetada para el FMLN. ¿Por qué es un presidente? Rafael Correa, expresidente de Ecuador, pues. Bueno, admira al presidente de la República, Nayib Bukele, reconoce al presidente de la República, Nayib Bukele, reconoce su trabajo. Y los del FMLN renegando en El Salvador, mientras este señor dice, mire, hay que reconocer, hay que decir las cosas como son. Y dice las cosas así bien peladamente. Bukele recibió un país destruido. ¿De manos de quién? Ah, de Salvador Sánchez Serén, de Mauricio Funes, de la izquierda, del FMLN. Recibió, dice Rafael Correa, expresidente de Ecuador, uno de los más famosos referentes de la izquierda latinoamericana. Recibió, dice Nayib Bukele, un país destruido. Y reconoce los méritos de Bukele, reconoce los logros de Bukele, entiendan, señores del FMLN. Aplausos, por favor. Bueno, yo tenía casi la misma popularidad que Bukele, con toda la prensa en contra, y la confianza en la democracia era altísima. Así se puede hacer las dos cosas. Mira, obviamente no comparto algunas cosas de Bukele. Yo le pregunto, ¿quién hablaba del Salvador antes de Bukele? O sea, él encontró un país destrozado, dirigido por las maras, por la mafia. Y ahora se ha convertido en un país extremadamente seguro. Por supuesto no se puede atentar contra derechos humanos. Pero sí se puede restringir ciertas cosas por un bien mayor que darle seguridad a los salvadoreños. Como se hace en muchos países. Entonces, yo creo que grandes males, grandes soluciones. Creo que Bukele tomó un país con gravísimos problemas. Y ha tenido indudablemente grandes logros. No estoy de acuerdo con todo lo que hace. Pero el clamor de los salvadoreños era por seguridad y le ha dado esa seguridad. Lo que hay que buscar es no tratar de destrozarlo, desestabilizarlo. Sino que cumpla con la constitución, con los derechos humanos. Pero también con ese deseo de los salvadoreños de tener finalmente seguridad. Porque era uno de los países más violentos del mundo. El Salvador antes de Bukele. Para que vean que lo de ustedes es una testarudez de no querer reconocer estos logros. Que los reconoce un presidente que tiene, obviamente, mucha más categoría que ustedes. Que es un presidente que tiene mucho más prestigio de alguna manera que ustedes. ¿Cuál ha sido la noticia de la semana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Bueno, quería hacer un resumen, un recuento. ¿De cuáles han sido las noticias más importantes de la semana? Sin duda alguna, yo creo que la noticia más importante de la semana es, obviamente, los tweets del presidente. Pero también, obviamente, sobre la base de eso o a la base de esta situación, está este sipisape que se dio entre Romeo Auerbach y los diputados de Nuevas Ideas. También, si usted quiere, una de las noticias importantes de la semana, importantes, entre comillas, es la renuncia, por decirlo de esa manera, ¿no? De la candidatura de Claudia Ortiz. Es decir, ella nunca fue candidata, para comenzar. Nunca fue candidata a la presidencia de la República, pero anunció su retiro anticipadamente. Renunció anticipadamente, claro. Después de los eventos que pasaron aquí en Los Ángeles, California, en donde Claudia Ortiz prácticamente fue abuchada, pues era de esperarse un poco que se diera a esta situación. Yo creo que este catalizador de haber venido a Los Ángeles, California, a Claudia Ortiz, le sirvió para darse cuenta si tenía potencial para ser candidata a la presidencia de la República. Es decir, si tenía aceptación y la verdad es que se llevó un fracaso. Aquí la gente de Los Ángeles, California, en donde la diáspora en las próximas elecciones tendrá un peso enorme, ustedes lo saben, a través de las votaciones que vienen, pues se dio cuenta que no tiene ningún apoyo, se dio cuenta que no tiene potencial en este momento para ser candidata, para aspirar a ser candidata a la presidencia de la República. Súmele a eso otras situaciones que se han dado, ¿no? De Claudia Ortiz. Es una mujer bastante impopular en términos de que no ha votado, por ejemplo, en ninguna ocasión por la prórroga del régimen de excepción. Esto significa, señores, que se le cayó la candidatura al diario de hoy, la prensa gráfica, se le cayó la candidatura a la revista Factum, se le cayó la candidatura a El Faro. Porque ellos andaban entusiasmados haciéndole entrevistas a Claudia Ortiz, tratando de levantarle perfil, tratando de posicionarla, tratando de que ganara simpatías a través de estas entrevistas bien fáciles. Pero ven, la situación no es tan fácil como ellos creen. Posicionarse como candidato a la presidencia de la República o candidata a la presidencia de la República no es de la noche a la mañana. Lo saben muchas personas que han intentado y que intentan cualquier cosa, cualquier payasada para llamar la atención. Hacer cualquier tontería para llamar la atención. Para ver si de repente un partido les llama y les dice, miren usted, oh, usted es popular. Usted es una persona que tiene aceptación, le voy a poner un ejemplo de eso. Justamente lo que está haciendo el chino Manuel Flores. Estas tonterías que hacen los políticos para tratar de llamar la atención, tratar de posicionarse, para tratar de ver si alguien se fija en ellos. Y digo, no, les pega una llamada telefónica y le dice, oiga, usted sí tiene carisma, hombre. Usted sí es simpático. El chino Manuel Flores, exalcalde de Quetzaltepec y exdiputado del partido FMLN, nos tiene tres platos, nos ofrece tres platos para las próximas elecciones. Dos de los tres platos ya se los comió este señor y no hizo nada tal como digo, ¿no? Pero él es aspirante a la presidencia de la república en sus propias palabras. Espero que mañana gane Lula las elecciones en Brasil. Otros quisieran que Bolsonaro, pero creo que la historia está escrita. Algunos me quisieran ver como candidato a la presidencia. Otros de regreso a la asamblea. Y otros de regreso como alcalde de Quetzaltec. No sé cuál de las tres opciones. O quizás ninguno. No, ni merda. Bueno, ¿cuál de los tres platos van a querer ustedes? ¿Cuál es el menú que prefieren ustedes? Que el chino sea candidato a alcalde, candidato a diputado, candidato a la presidencia de la república. Nos vale madre. Que sea lo que quiera el chino. De todas formas, ninguno ganaría. No ganaría ni la alcaldía de Quetzaltec. No ganaría ni una diputación en la asamblea legislativa. Mucho menos la presidencia de la república. Mucho menos la presidencia de la república. Pero vaya, este video no es realmente para tomarlo muy en serio. Este video, como lo dije, es para ver las tonterías que hacen las personas que quieren optar a un cargo político. Que ya perdieron toda credibilidad. Este video sirve para que ustedes se den cuenta hasta dónde llegan las personas con tal de ver si pueden ganarse la simpatía de la población salvadoreña. Para que vean ustedes cómo hacen el ridículo. Simple y sencillamente. Pobre cosita fea. Así es que, bueno, hablando de esto, miren, yo quiero mostrarles un video también. Quiero hacer una colección, si ustedes quieren, de video. Porque como es sábado, vamos a divertirnos un poco. De tal forma que quiero mostrarles dos o tres videos de este señor que tiene orden de captura, que tiene un lenguaje muy especial. Porque, mire, yo no sabía que se había dado semejante madrazo. Que se había caído. Pues yo no sabía que ha tenido dos caídas. Usted va a ver los videos a continuación. Y este señor, Alex Umanzor, ha tenido dos caídas. Bueno, dos caídas físicas. Porque ha tenido caída tras caída en cuanto a cómo la población se expresa de él. Pero bien, disfruten de esto. Y después les voy a poner un material de un señor que espontáneamente en una concentración aquí en Estados Unidos dice una cosa impresionante realmente. Pero antes, vean este señor cómo rueda. Me gusta este color así, gris. Igual que en las calles de El Salvador. Miren. Cuídense, chiquillos. Aquí estamos a la orden. Dime, brother. ¿Qué pedo, cabez de cerdo? Porque él es tu tata, hijueputa. Es tu tata. ¿Oh, sí? Es tu tata y es el tata de todos los gorgos. ¿Pero qué querés que te aplaudamos? ¿Que te celebremos con cuentes? ¿O qué? Te celebres, hijueputa. En el pasado miraban escargo. Miraban ahí por la poquita gente. Y mejor se iban. Pequeños chascarríos vulgares de estas personas que siempre están en contra del desarrollo de nuestro país, que siempre están en contra del progreso de nuestro país. Si ellos están adentro, si ellos formaran parte de este gobierno, yo le aseguro que ellos dijeran que la cosa está magnífica, que el presidente está haciendo bien las cosas. Bueno, eso ya lo hemos hablado. Pero hablando de personas serias, quiero que escuchen este video. Hay dos videos importantes que yo quiero que ustedes lo sepan. que si quieren ustedes pueden darle virote a estos videos. ¿Por qué? Porque miren, en uno de ellos, un empresario español, se refiere al presidente de la República, Nayib Bukele, espontáneamente, él dice, lo vengo siguiendo a este presidente de hace buen rato. Y quiero decir esto, se me antoja decir esto. Y otro video de un salvadoreño, un compatriota, que superó la pandemia, oiga bien, que fue afectado por el COVID-19, les tiene un mensaje a ustedes, les decimos, sí, les tiene un mensaje a ustedes, gorgojos. Dictador le llaman estos majes a un hombre que contrarrestó la pandemia, que ha hecho un hospital, a un hombre que le dio 300 dólares al pueblo cuando más lo necesitaba, a un hombre que tiene a 50 mil delincuentes en una cárcel, a ellos, a ellos le llaman un dictador. En El Salvador ya no hay retroceso. En El Salvador está claro. Hoy, mañana y siempre, Nayib presidente. Algún comentario me dice, hay un comentario que dice que seguro que la oposición estará diciendo que a mí me paga el gobierno. No. Yo sigo al presidente de El Salvador desde hace posiblemente un par de años, desde España y desde Panamá. y la verdad es que hace mucho tiempo que lo sigo porque me encanta. Porque simplemente lo veo un tipo joven, con ideas muy jóvenes, con ganas de cambiar el país. Se le nota que quiere a su país porque esa manera de trabajar y de hablar que tiene el presidente es porque le gusta su país, porque ama a su país. Si no, no lo podría hacer. Hay cosas que que no se pueden hacer si realmente no sale del corazón. ¿Cuántas personas habrán como este señor en distintos países del mundo? ¿Cuántos salvadoreños habrán que quieren expresar lo mismo, pero a veces no tienen la posibilidad, no tienen los medios, no tienen el micrófono para hacerlo? ¿O simplemente se lo reservan, pues, pero piensan como él? Son miles de salvadoreños realmente. Son miles de salvadoreños que quisieran expresar y decir, más bien, respaldan, endosan las palabras que acaba de pronunciar ese salvadoreño. Así, con energía, con ganas, con fuerza. ¿Por qué lo siente? Se le nota, lo siente del corazón realmente, ¿no? Él es una persona que promedia, entiendo yo, los 40 años y más. No sé si me equivoque. Conoce la historia del país. Conoce la historia de todos los presidentes que ha tenido El Salvador. O por lo menos los más recientes después de la firma de los acuerdos de paz. Y ahora tiene la posibilidad de medir. Justamente el gobierno, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha servido para poder medir la mediocridad de los otros presidentes. Y claro, el presidente Nayib Bukele le saca una gran ventaja. Porque es un presidente apoyado no solo en El Salvador, sino también a nivel de otros países, pues. personas de otros países, no solo salvadoreños. Ustedes ya lo saben. Así es que era importante, era necesario escuchar este video. Mire pues, ahí va, ¿eh? Pum. Se cayó por andar haciendo cosas que no debe. Porque está pasadito también de libritas. Por eso, no puede ni mantener el equilibrio, ¿eh? Es una derrota más, una caída más. Compatriotas salvadoreños, tengan un feliz fin de semana. Lo que resta del fin de semana y la otra semana, pues, démosle duro, sigámosle dándole duro a esto, porque no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Un abrazo para ustedes, nos vemos en la próxima.